Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Black Mead Wukong, porque te voy a decir todo lo que tienes que saber respecto a este título. Lo bueno y lo malo. También te voy a mostrar la ubicación de una armadura muy poderosa que puedes obtener al inicio de tu partida. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Black Mead y videojuegos en general. Al contrario de lo que puedas pensar, este juego no tiene mucho que ver con los juegos tipo Souls. Más bien, se parece mucho al título God of War. De entrada, los niveles son lineales. Eso sí, te puedes encontrar áreas abiertas que te permite explorar un poco. También por ahí hay uno que otro camino secreto que te van a llevar por algún objeto preciado, o bien por algún jefe secreto que no tiene mucho que ver con la historia. El combate es bastante divertido. Básicamente consta en ataques ligeros y ataques pesados. También esquivar es básico. Como puedes ver, aquí en mis esquives dejé un fantasmita. Eso quiere decir que mi esquive fue perfecto y no consume estamina. Si mi esquive no es perfecto, voy a consumir estamina y mi barra al inicio de tu partida te va a dar chance para hacer unos tres esquives. Conforme vayas progresando en el juego, subiendo de nivel y mejorando tus habilidades, tu barra de estamina va a crecer y vas a tener chance de esquivar mucho más. La estamina también la vas a consumir haciendo ataques ligeros y ataques pesados. Con estos últimos, tu estamina se va a consumir un poco más. Yo te recomiendo que no le quites el ojo a esta barra de estamina, ya que no es conveniente quedarte sin este recurso a media batalla. Especialmente con los jefes. Este juego no te va a dar la opción de bloquear ni de hacer parries a menos de que sean flechas, justamente como la que acabo de bloquear en pantalla. Así que si estás buscando la opción para bloquear, no te rompas la cabeza, no existe en Black Mead Wukong. El parry, por otro lado, sí existe. Sin embargo, no es como por ejemplo en Elden Ring, que tú simplemente te equipas el arma con la habilidad del parry y le haces parry al enemigo. Aquí funciona diferente. Primero que nada, tienes que subir de nivel y desbloquear la habilidad correspondiente. Una vez hecho esto, cuando tú estás atacando a tu enemigo y conectas el combo ligero con un combo pesado, si lo haces al tiempo correcto, cuando tu enemigo te está atacando, le puedes hacer el parry. O sea que sí, sí hay parry, pero la mecánica es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Para subir de nivel en este juego es como en cualquier otro RPG. Tú simplemente elimina al enemigo que se te ponga enfrente y una vez hecho esto, vas a obtener experiencia. En este caso se llama voluntad. Una vez que llenas la barra de experiencia correspondiente, vas a obtener un nivel y te va a dar una chispa. Esta chispa la puedes utilizar para mejorar tus habilidades o bien desbloquear nuevas. Mucho ojo, hay jefes que automáticamente, en cuanto los eliminas, te sueltan la chispa para que no tengas que esperar a llenar la barra y puedas subir tu habilidad al momento. Para subir de nivel tenemos dos formas. La primera, desde estos pequeños altares que estás viendo en pantalla. Aquí tienes la opción de progreso personal y básicamente vas a poder asignar tus habilidades. Pero también tenemos la opción del descanso. Esto va a restaurar tu HP y tus barras de HP. También vas a poder viajar, hacer viajes rápidos entre todos los altares que ya hayas desbloqueado. A pesar de que este juego es un juego lineal y es por capítulos, tú puedes regresar al capítulo que quieras por medio de estos altares. También tenemos una tienda. En esta tienda vas a poder comprar materiales de crafteo para hacer pócimas que te suben el daño, la resistencia o bien antídotos antiveneno. Así como para fabricar armaduras y armas. Como puedes ver, aquí tengo la opción de fabricar armadura. Esta opción la vas a desbloquear por ahí del tercer o cuarto altar que te encuentras en el juego. Todo esto en el capítulo 1. Y vas a poder fabricar tu primer set de armadura. Aquí los sets de armadura son muy importantes. Ya que al tener dos piezas del mismo set equipadas, vas a obtener una bonificación. Y cuando obtienes las cuatro piezas del set, vas a obtener una segunda bonificación. La primera armadura que vas a poder craftear es mucho más poderosa a la armadura de inicio del juego normal y también a la armadura de inicio que nos da la versión deluxe. Así que definitivamente tienes que poner atención a esto para obtener la mejor armadura al inicio de tu partida. El segundo método para subir de nivel es el mejor y más efectivo a mi ver. Y esto es desde el menú de pausa. En las pestañas de hasta arriba vas a tener la opción de progreso personal. Y como puedes ver, aquí ya puedo meterme a mis habilidades y subirles el nivel. Mucho ojo, hay habilidades, como puedes ver en pantalla, que tienen el número 30 o 45. Estas habilidades tienes que llegar a ese nivel para que se te desbloqueen y tú le puedas asignar una chispa. Sin importar cómo te enfoques en tu build, yo te recomiendo que te gastes chispas en la sección poses del bastón. Ya que como puedes ver, ahora del lado izquierdo te estoy marcando con el cursor estas habilidades que tenemos en gris. Como puedes ver, esta dice 7 de 20. Para desbloquearla, tengo que gastarme 20 chispas en esta sección. ¿De qué sirven estas habilidades que te mostré? Muy sencillo. Tú conforme vas peleando, vas a ir llenando una barra y una vez llena, se te va a cargar un punto. Y esto quiere decir que ya puedes utilizar tu habilidad especial. Obviamente, entre más puntos tengas, vas a poder tener más habilidades guardadas, entre comillas. Y así, a la hora del combate, vas a poder hacer unos combos excepcionalmente brutales y asquerosos para acabar con tus enemigos. Y en este momento, tú te puedes estar preguntando, ¿cuál es la build correcta? Correcta, porque me mostraste muchísimos árboles, muchísimas habilidades. ¿Qué pasa si le asigno una habilidad a lo que no quería? Y yo te voy a contestar, mi queridísimo compadre o comadre. No te preocupes. Ya que si tú te metes a los altares y te vas a la opción de reavivar chispas, como puedes ver, al centro dice, mantén pulsada la letra F. Esto es en PC. En consola, fíjate qué botón apretar. Para que recuperes todas las chispas a la vez. Esto quiere decir que yo ya tengo 14 niveles asignados, 14 chispas en habilidades. Al darle a la tecla F, las voy a reiniciar. Se van a regresar todas para que yo se las pueda asignar a otra cosa, si así lo deseo. Así que no tengas miedo, tú experimentale. Y si no te gusta, haces el respect y listo. Esto no tiene coste, no te cuesta nada. Lo único es llegar a un altar y seleccionar la opción. También, muy importante, tienes que saber que si eres eliminado en el juego, no hay penalizaciones. Vas a aparecer en el último altar que visitaste, eso sí. Pero no vas a perder tu experiencia, no vas a tener ninguna penalización del tipo. Así que no te preocupes por ese aspecto. Te recomiendo que explores todo el mapa, a pesar de que sea muy lineal, ya que te vas a encontrar plantas. Estas son flores y hongos que te van a servir para craftear tus armas y armaduras conforme las vayas desbloqueando. Así como tus pócimas de resistencia. Otra cosa es que conforme vayas eliminando jefes, algunos te van a soltar sus armas, sus habilidades. Y más que nada, estas armas te van a permitir transformarte en el enemigo que te la dio. En este caso, como puedes ver, me transformé en un lobo. Ahora mi bastón tiene fuego y estoy utilizando la habilidad de este lobo. Mucho ojo, esta habilidad se acaba cuando te bajan toda la barra de HP. Regresas a tu forma normal con el HP que tenía tu changuito. O bien, cuando se te acaba toda la barra de estamina, regresas a tu forma normal. Así que ten eso en cuenta, no es para siempre. Sácale el máximo provecho en esos segundos que tienes. Y ahora vamos a hablar de lo malo que trae Black Meat Wukong. Y esto es el rendimiento del juego. Normalmente yo cuando instalo un juego, simplemente le doy correr aplicación y ya lo puedo jugar sin ningún problema. En el caso de Black Meat Wukong, me tuve que meter a la configuración de los gráficos y a la super resolución que normalmente viene en FSR por defecto. Yo se la tuve que cambiar a DLSS, que es la resolución o la super resolución que mejor maneja mi tarjeta de video. Es una NVIDIA. En el caso de las AMD, la FSR te debe de funcionar bien. Así que si tienes un poco de trabucles o de friseos en tu juego, métete a estas opciones y cámbiaselas. También la nitidez del super muestreo de 66, que es el defecto, yo se la bajé como a 50. Con eso yo ya no tuve problemas. Lo estoy corriendo como puedes ver en Ultra. Pero si tú todavía tienes problemas con el rendimiento, se la puedes bajar a medio y ya no debes de tener ningún problema. En cuanto a PlayStation, no te puedo decir de primera mano qué tal está el performance, ya que no tengo un PlayStation. Pero he visto varios posts en Reddit y videos en YouTube y el rendimiento en consola está bastante bien. No tienes los problemas que yo tuve al inicio en PC. Pero insisto, si te metes a los settings gráficos, lo debes de poder corregir sin ningún problema. Ahora bien, siendo un poco indulgentes, estos problemas de rendimiento no son tan graves. Ya que los pude arreglar yo metiéndome a los configuración de gráficos y listo. No es ese problema del rendimiento que tienen otros juegos, que te tienes que esperar dos semanas, un mes para que saquen el parche y te arreglen ellos el problema. Insisto, esto lo puedes arreglar tú. Por lo que no es tan grave. Sin embargo, sí es grave, ya que esto no puede ser la norma. Los juegos tienen que salir perfectos para que tú los empieces a jugar sin tenerle que dar vueltas a nada. Otra cosa que también dije que está pasando aquí es las paredes invisibles. Es muy común en los juegos con niveles lineales, pero bueno, a estas alturas, tener esta pared invisible que estás viendo ahora en pantalla, yo no me la creo. Básicamente está la bajada. Yo podría seguir caminando, pero no puedo seguir avanzando porque hay una pared invisible. Bien pudieron haber puesto ahí una piedra o bien que sea un vacío para que no te quieras tirar. Yo qué sé. El punto es que sí hay varias de estas paredes invisibles. Es algo que no me gustó y tú lo tienes que tener en cuenta. Este juego ya está disponible para PlayStation y PC. Lamentablemente en Xbox no tienen aún fecha de salida. Sí va a salir en algún momento, pero no pronto. Y aquí lo tuviste. Esto es todo lo que tienes que saber de Black Mead Wukong. Lo bueno, lo malo, lo básico. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima.